General Adjunta y portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, buenas noches, muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches. Bueno, ¿cómo se presenta la celebración de esta diada? Aquí coincidimos algunos en la impresión de que es más fría que otros años. Bueno, mañana lo podremos ver, en todo caso aún es una diada excepcional por la situación de pandemia, desgraciadamente, y también por la situación de represión que en Cataluña aún sigue existiendo. Pero en todo caso sí que hay ganas de volver a salir a la calle, de poder volver a reivindicar la diada y celebrarla, y yo creo que va a ser positiva en este sentido. Señora Viralta, no quiero cargar desde el principio la conversación, pero tenía ganas de compartir, incluso en público con alguno de ustedes, la facilidad con la que utilizan el término represión. Cuando habla de represión, ¿de qué habla exactamente? Que no están garantidos los derechos de todas las personas por el simple hecho de defender lo que piensan, sus ideas políticas, y que no están garantidos sus derechos en general, los derechos de movilización, de participación política, de defender unas ideas, porque hace, desgraciadamente, unos cuantos años, en general, sobre unos cuatro o cinco años en nuestro país, que todas aquellas personas, o que muchas de las personas que han defendido al movimiento independentista, que están liderando el movimiento independentista, han visto como sus derechos han sido vulnerados, desde los presos políticos, a personas que aún están exiliadas, a personas que por el simple hecho de manifestarse en contra de una sentencia o por lo que sea, pues ven como están siendo denunciados, o se tienen que enfrentar también a unos procesos judiciales. Es de esto de lo que hablamos. En una democracia, esto tendría que estar garantizado. Y, desgraciadamente, se están vulnerando esos derechos de mucha gente. ¿Pero no está usted defendiendo las mismas ideas y con absoluta libertad? ¿Tiene usted algún problema por defender las ideas que pueda defender o lo que pueda decir libremente, por ejemplo, en esta radio? ¿Puede tener algún problema legal? No, en este mismo instante que estoy expresando mis opiniones, las opiniones de mi formación política, no, pero vemos como compañeros míos, sí, como están siendo víctimas de un tribunal de cuentas, en este sentido, que está pidiendo unas fianzas desproporcionadas a gente que, por ejemplo, era miembro del gobierno en los últimos años y que ha hecho política en relación a la acción exterior de la Generalitat de Cataluña, como han hecho otros gobiernos de otras comunidades autónomas. Acción exterior, para internacionalizar la cultura, la economía, a nivel político, pues, el país. Y, sin embargo, a estas personas se les está pidiendo ahora unas fianzas millonarias. Digamos que entonces es una represión limitada a unas personas, sí, y a otras no. A personas destacadas del movimiento independentista, aquellos que sumen, o aquellas que sumen más responsabilidades, aquellas que dan la cara, pero también, les decía antes, a personas que se manifiestan y que participando en manifestaciones se les aplican leyes que quizás también deberían cambiarse, como, por ejemplo, la ley Mordaza, que podremos hablar de ello también, y, en cambio, o justamente por eso, se le está aplicando a, en fin, alguna persecución por el simple hecho de manifestarse o de participar en protestas. O sea, si yo le estoy escuchando ahora, me acojonaría francamente para ir a las movilizaciones de mañana, porque puede aparecer la policía y reprimir violentamente. Quiero decir, las personas que se van a manifestar mañana no van a poder manifestarse con libertad. Se manifestarán perfectamente y lo vamos a hacer con libertad y esperemos, obviamente, que no pase nada. Que no pase nada, por ejemplo, como pasó el 1 de octubre, donde había colas y muchísima gente en los colegios electorales para votar en un referéndum, en una votación que hubiésemos querido que fuese acordado con el Estado, como en su momento hicieron en Escocia o en el Quebec. Sin embargo, pusimos las urnas para demostrar que somos un movimiento, que defendemos un movimiento democrático que a través de las urnas quiere decidir el futuro de nuestro pueblo. Y aquel día hubo policía nacional, guardia civil, hubo la policía que reprimió a muchísima gente de forma indiscriminada. Esto es lo que queremos, que no vuelva a suceder nunca en ningún sitio. Ya verá esto como mañana nos sucede. Pero bueno, en fin, es su punto de vista y tampoco vamos a insistir mucho en la cuestión porque hay otros elementos de la realidad política en la que usted está inmersa que nos interesan también en una jornada como esta, que nos interesan, que interesan a los oyentes. A ver, hoy ha habido un tuit de Laura Borràs, la presidenta del Parlamento, que es de Jones Percat, que dice exactamente que la mesa del diálogo es un eslogan que hace un año y medio que dura, ni una sola concreción y tampoco ninguna perspectiva que no sea el fracaso. Dice que la alternativa es la unilateralidad. ¿Usted qué le responde? Que no compartimos estas palabras de Laura Borràs, de la presidenta del Parlamento. Respetamos todas las opiniones, obviamente, pero no las compartimos porque justamente nuestra apuesta política es para poder sentarnos en una mesa de negociación al gobierno de Cataluña, al gobierno del Estado y poder hablar, poder dialogar, poder contraponer propuestas para solucionar un conflicto político que viene de lejos y que, desde nuestro punto de vista, se tendría que solucionar a través de la posibilidad de realizar un referéndum en Cataluña y, como antes hablábamos, pues que se terminase esta situación de represión, a esta situación de persecución política a gente vinculada al independentismo. Pero, en todo caso, esta es nuestra propuesta. Lo que sí que defendemos es podernos sentar en esta mesa, como se tendrían que hacer en todas partes, siempre para resolver los problemas que son políticos y que son democráticos. A pesar de la diferencia que se ha planteado durante esta semana con la cuestión del Prat, ustedes mantienen que es el momento de abrir esa mesa ya. Sí, porque este es el acuerdo. De hecho, ya hubo una primera reunión de la mesa de negociación en febrero de 2020, después llegó la pandemia, esto obviamente lo paró todo, pero ahora, después de que en Cataluña también haya nuevo gobierno, después de las elecciones del 14 de febrero, después de que haya nuevo presidente, el presidente aragonés, pues es el momento de retomar también este diálogo, esta negociación, este proceso. Y una cosa puede ser los desacuerdos, en fin, las discusiones que esta semana haya podido haber relacionado con el Prat, o que puede existir en otros temas. Y otra cosa es, pues precisamente, el hecho de sentarnos para poder hablar de cómo vamos a solucionar el conflicto político. Por lo tanto, no tiene que afectar al desarrollo de esta mesa de negociación. Lo que pasa es que cuando hablan de sentarse a hablar, a ver cómo lo solucionamos, ustedes, si yo no lo entiendo mal, ponen siempre sobre la mesa una política de máximos. O sea, queremos llegar al referéndum para la independencia. Y si no llegamos a ese referéndum para la independencia, la mesa habrá sido un fracaso. Nosotros no lo planteamos de esta forma. Quizás alguien, sí. Por eso, de entrada, ya ponemos mucho en valor esta mesa de negociación, este instrumento, porque reconoce que aquí hay un conflicto político y que tenemos que intentar resolverlo. Y es evidente que nuestra propuesta, nuestra solución, es aquello que creemos. No solo los independentistas, no solo el gobierno de Cataluña, sino una amplia mayoría de la gente en Cataluña, las encuentras dicen alrededor de un 75-80% de la gente que pide poder votar el futuro, de forma acordada, pero pide poder votar el futuro en forma de referéndum o pide que se termine la represión, porque no es la solución. Entonces, esta es nuestra propuesta. Pero queremos saber cuál es la propuesta del gobierno del Estado. Que no la sabemos. ¿Qué propuesta le hacen a los catalanes? Más allá de inversiones en el aeropuerto del Prat, que esta semana hemos podido hablar de ello. Sí, pero aparte de esto, ¿qué le proponen a esta gente, a este 75-80% de gente en Cataluña que sobre las encuestas es favorable, está de acuerdo en poder decidir nuestro futuro colectivo? Porque algo le tendrán que decir, porque si son el gobierno de todos los españoles y consideran que Cataluña también es España, algo le tendrán que decir a esta gente. Es eso lo que queremos poder poner encima de la mesa y empezar un diálogo, poder debatirlo, poder expresar por qué creemos que se puede hacer un referéndum y que no es ilegal y que, en fin, tenemos el derecho, pues vamos a hablar de ello. Es eso tan simple lo que pedimos. Y si la negociación no consigue un referéndum pactado en dos años, ¿qué harán? Bueno, pues vamos a empezar, de momento vamos a empezar la negociación, que hasta ahora no la hemos podido hacer. Y vamos a ver dónde llega, qué otra propuesta hay por parte del Estado. Y a partir de ahí vamos a ver cómo evoluciona. Es verdad que, pues, quizás no tenemos lo que queremos y entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Nosotros defenderemos siempre nuestro derecho a poder decidir el futuro colectivo y poderlo hacer de una forma democrática y por eso estamos ahora apostando por esa mesa de negociación. Insisto, como pudieron hacer en su momento, pues Escocia, y ahora lo vuelve a pedir, porque hay una mayoría de gente independentista con un gobierno independentista que está pidiendo ante el gobierno británico poder hacer este referéndum, pues lo mismo, es que no queremos nada ni más ni menos que otros territorios, que otros países, que otros pueblos que tienen una situación similar a la nuestra. He leído unas declaraciones hoy ya soy, señora Vilalta, que decía que Pedro Sánchez tiene un poco más lejos el apoyo a sus presupuestos. Le he de reconocer que en ese caso concreto solo he visto el titular, me parece que era del diario de ella, una entrevista. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos abiertos como hicimos el año pasado desde Esquerra Republicana a poder negociar los presupuestos generales del Estado, porque son un instrumento importante que afecta, obviamente, a toda la población del Estado, pero también a la población de Cataluña. Y por lo tanto, queremos poder negociar, poder ver qué podemos obtener para mejorar la vida de los ciudadanos. Pero es evidente que tiene que haber un clima favorable a nivel político a poder encauzar este conflicto político, a poder intentar resolverlo, que la mesa funcione, que se estén cumpliendo también los acuerdos que existen en la mesa bilateral, en la Comisión Bilateral de Estado Generalitat sobre competencias, sobre traspasos, sobre inversiones pendientes. Esto, este ecosistema tiene que funcionar, tiene que ir a buen ritmo y favorable. Si no, es muy difícil. Entonces le decía que no puede, algo así como que no puede dar por hecho el gobierno del Estado el apoyo de Esquerra Republicana, que lo tendremos que debatir, que lo tendremos que negociar y que tendría que haber este ecosistema, este clima favorable a que la mesa funcione, a que la bilateral funcione y a que podamos establecer también la negociación oportuna en el ámbito de los presupuestos generales del Estado. ¿No tiene usted la percepción? Bueno, supongo que no, pero se lo planteo, porque a lo mejor desde aquí lo vemos de otra forma de que la gente, también las catalanas y los catalanes están cansados de todo este recorrido político que no lleva a ninguna parte hasta ahora. Bueno, que no lleva a ninguna parte, también puede ser parte de opinión. Claro, claro. Si la gente, si la gente está cansada o no está cansada, en todo caso lo podríamos resolver muy fácil, poder pactar un referéndum y que la gente vote. Y ya está. Y además, un referéndum, una votación, unas urnas, son un instrumento, una herramienta, de hecho, la herramienta más inclusiva que podemos tener en democracia. Porque todo el mundo, aquellos que tienen derecho a voto, obviamente, a partir de una edad, sí, están llamados a las urnas a poder decidir. Y no tendría, no nos tendría que dar miedo poner urnas para preguntarlo prácticamente todo. A nosotros no nos da miedo esto, como países como Suiza que hacen referéndums de forma constante. No nos tendría que dar miedo la democracia. Entonces, si estamos o no estamos cansados, si esto va o no va, ¿por qué no ponemos urnas y lo preguntamos a la gente qué es lo que quiere para el futuro? ¿O por qué no hacemos un esfuerzo para poder entender por qué nosotros pedimos o queremos un Estado que satisfazca las necesidades de la ciudadanía? Porque ahora el Estado, el Estado español, no nos da todas las respuestas que necesitamos como país para atender a la gente. Es por eso que somos independentistas y que pedimos poder hacer un referéndum para llegar a hacer la República Catalana. No queremos imponer la República Catalana a nadie. Queremos poder decidirla. Entonces, si hay cansamiento en general, si la gente está cansada o no, vamos a convocar un referéndum y vamos a salir de las dudas y a terminar esta sensación si es que esto existe. Con respecto a la mesa, no quiero pasar por alto. Una duda. ¿Ustedes consideran que es fundamental que esté Pedro Sánchez? Creemos que es importante que sería imprescindible que estuviera. Es un acuerdo que estén los presidentes en algunas de las mesas de negociación y creemos que el mensaje que tenemos que dar ahora en este inicio de curso político, en este retomar este proceso de diálogo y de negociación, pues creemos que es importante para que estén los presidentes. obviamente estará el presidente aragonés y también tendría que estar el presidente Sánchez. Muy bien, Marta Vilelta, secretaria general de Junta y portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, muchísimas gracias por estar esta noche en la brújula de Onda Cero. Que tenga usted muy buena noche y feliz día. Muchas gracias a vosotros, buenas noches y buenos días a todos.